Tranquilidad Tranquilidad en todo esto Y explosión en el momento Sigo pensando en todo ese suceso Pues todo pasa por quererme jugar chueco Sigo de frente sin chingar a más personas Te quiero un chingo pero ya llegó la hora Solo mentiras, falsas promesas Y ya estoy harto de todo esto en mi cabeza Que sin pensarlo uno solo se hace daño Y uno solo lo tiene que ir superando Me haré más fuerte pues uno aprende rápido Y así de rápido nos vamos esfumando Creo que estoy fuerte si no ya estuviera muerto Pinche demencia me está carcomiendo el seso Es todo esto lo que me enferma No quiero dramas, yo quiero fiesta Fiesta presente, gane en mi mente Fuera el alcohol sigo sonriente Y mi tirada es llevarla relax Sabes que pedo ya no quiero más problemas Desde el dilema de esta vida Y uno solo va buscando la salida Te doy su suerte que te bendigan Y yo seguiré aquí hasta que mi cuerpo diga Hasta que mi cuerpo diga Go, 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 go On the count of three, Everybody run back to your fantasies Hasta que mi cuerpo diga Gracias por ver el video